¡Suscríbete al canal! Y bajo a mirarte el corazón Y al mirarte digo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte, besarte, patarte la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos Tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajo a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte, besarte, atarte la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor parado El falcete de un te quiero pegado a tu voz Que bendición Tenerte, besarte, atarte la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición 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 Mi cielo, mirarte, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Yo te lo digo, que bendición Que bendición